Pues hoy tenemos casa llena, además con mucho gusto, recibimos a jóvenes estudiantes del Instituto Leonés que participaron en un evento, un certamen en Guadalajara llamado Solacit y se regresaron con premios, con medallas de oro, de plata, de bronce y de platino por diversos proyectos que presentaron. Bueno, son muchos, cuando se vayan, cuando vayan participando, si me hacen favor de identificarse con su nombre. Los acompaña su maestro, ¿cuál es su nombre, maestro? Juan Luis Morales. Juan Luis Morales. Muchas gracias, bienvenidos. Pues, ¿quién empieza? Platíquenme, ¿platino es más que oro? ¿Sí? ¿Qué proyecto ganó el premio de platino? Bueno, aquí mismo que los chicos se presenten, yo soy Frida Reyes, la asesora del Club de Ciencias del Instituto Leonés junto con mi compañero Fernando Torres. Yo soy la asesora de la mayoría de los proyectos que están aquí y bueno, les voy a pasar el micrófono a los chicos para que se presenten. Bueno, yo soy Isaac Sánchez y... ¿Cuál fue tu proyecto? Mi proyecto se llama GenLab y bueno, es un poco complicado, consiste en el desarrollo de equipo de bajo costo para el desarrollo de una técnica llamada electroforesis y también el desarrollo de ciertas experimentaciones. ¿Y para qué sirve esta electroforesis? Platícame rápidamente. Bueno, consiste en el análisis visual de ADN que ha sido extraído por diversas técnicas y bueno, tiene varias aplicaciones en agricultura, criminología... En ciencias forenses también. ¿Y tú ganaste un premio con este proyecto? Sí, yo gané medalla de plata y bueno, mi propósito era acercar esta técnica a niveles escolares más bajos, desde bachillerato a profesional y bueno, fue bastante bueno. Muy bien. A ver, seguimos. Bueno, mi nombre es Rodrigo Vázquez Cobá, yo participé en la categoría de cortometraje, con cortometraje llamado Encyclum, donde básicamente trato el tema de movilidad ciudadana y ataco un poco hacia los problemas, bueno, los prejuicios sociales acerca de las personas con discapacidad a la hora de que se transporten en su ciudad, simplemente dando la idea de que si son suficientemente capaces, inclusive logran superarse más que las personas ordinarias. Esto en un corto, planteado como una historia. Sí. Y ganaste un premio también. Gané oro y gané la acreditación a Genius Olympiad en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, en la ciudad de Oswego. Muy bien. Esto hace que continúe el proyecto del corto circulando. Sí, dentro de un mes voy a estar presentándome allá en Estados Unidos, concursando. Perfecto. Muy bien. Felicidades. Sigamos con los que están atrás y luego con ustedes, les parece. Bueno, mi nombre es Itzel Quijas. Y yo soy Fernanda Granados y bueno, nuestro proyecto se llama Daily Chemistry. Ustedes son equipo. Sí, somos nuestro equipo. Y bueno, consiste en un canal de YouTube y en una página de Facebook. En las cuales presentamos videos explicando el uso diario de la química. Esto con el propósito de que más jóvenes se interesen de ella y que se quiten un poco los prejuicios que se tienen. O sea, divulgación de temas científicos. Pues, básicamente, de ciencia aplicada a la cuestión educativa. Y ya está. ¿Se puede ver en YouTube el trabajo de ustedes? Sí, nosotros ya tenemos el canal y también la página de Facebook y tenemos unos videos ahí. ¿Y cuántas lecciones han subido ya? Pues, ahorita tenemos una y tenemos otros que están como en edición. Y ya pronto las vamos a subir. ¿Y obtuvieron también reconocimiento? Sí, obtuvimos medalla de bronce. Muy bien. Bueno, hola. Sí, ya habíamos venido. Bueno, en esa ocasión solamente vine yo. Y bueno, yo soy Ana Valenzuela. Y yo soy Yasmin Macías. Y bueno, ambas estamos en el proyecto de Hojas Vemos, Cuadros, No Sabemos. ¿Habemos otra vez? Hojas Vemos, Cuadros, No Sabemos. Hojas Vemos, Cuadros, No Sabemos. Y bueno, el proyecto consiste, como ya les había comentado Ana anteriormente, de dar talleres a jóvenes, enseñándoles cómo encuadernar, reciclando y tal. Entonces, pues... Sí, y bueno, también el proyecto fue acreedor de bronce. Entonces... ¿De conservación del medio ambiente también? Sí, a base de divulgación científica, porque bueno, el objetivo del taller básicamente es impartir talleres a jóvenes, concientizándolos. Muy bien, felicidades también. ¿Faltan ustedes dos? Bueno, se lo devolvamos acá a la asesora. Mi nombre es Frida Sosa. Y yo soy Emilia Sevilla. Y nosotros también somos equipo. Participamos con un proyecto que se llama Un Año de Luz, Un Año de Arte. Y este consiste en cuatro piezas fotográficas, en las cuales utilizamos una técnica que se llama dibujos con luz. Y bueno, ahí tomamos como referencia el Año Internacional de la Luz y de sus Tecnologías, que es el 2015, el año pasado. Y pues ya... ¿Cómo les fue? Muy bien. También reconocimiento, también premio. Sí, bueno, nosotros ganamos Platino con una acreditación a Infomatrix Internacional en Bucarest, Rumania. ¿Y van a ir? Sí. Pues muy bien, le fue muy bien al Instituto Leonesco. Muy bien, de hecho. ¿Competían contra quiénes? Competíamos contra, básicamente, toda la República, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador. ¿Son estudiantes de nivel medio y superior? Nivel desde básico hasta superior. La competencia es realmente fuerte, porque vienen niños desde cuatro años hasta universitarios que están a punto de entrar a la maestría. Entonces, realmente, estamos muy contentos de los resultados obtenidos, ya que es la primera vez de todos ellos que participan en un evento de este tipo. Es la primera vez también que el Instituto participa en este tipo de eventos. Entonces, estamos muy, muy conformes con lo que tenemos. ¿El Club de Ciencias tiene poco tiempo en el Instituto? Sí, el Club de Ciencias tiene apenas un año y medio en el Instituto. Entonces, ya dimos nuestros primeros frutos. Esperamos tener muchos más. Hay muchos chicos todavía entusiasmados que ya vieron que sí existen resultados. Entonces, también hay mucha gente que quiere participar. Aumenta mucho la confianza en ellos mismos. Bueno, si quieren agregar algo, me parece muy interesante que ahora coincidió esto con los clubes de ciencia de los chicos de posgrado en el extranjero, ¿no? Sí, de hecho, muchos de los chicos que están aquí quieren participar en Clubes de Ciencia México. A nosotros, el profesor Fernando, que también es asesor, y yo, siempre los estamos motivando en que participen en actividades extracurriculares. Porque es importante que los jóvenes de hoy no solo nos quedemos con las cuestiones académicas, sino esas mismas cuestiones académicas, sacarlas del aula y experimentar con ellas. Maestro, no sé si quiere agregar algo. Bueno, ciertamente para nosotros, como yo soy la parte directiva del Instituto Leones, me toca ofrecerles tanto a la maestra Frida como al profesor Fernando, pues esa plataforma donde puedan estos chicos llevar a cabo lo que acaba de comentar la maestra, materializar ese conocimiento. Ahora, para nosotros en el Instituto Leones, esto es muy importante, ¿no? Que realmente se genere ese producto del conocimiento y no solamente quedarnos en la parte teórica. Aprender y reproducir, sino hacer ciencia, también crear algo nuevo. Exactamente, ¿no? Eso es. Y pues sí, definitivamente, ¿no? Motivarlos. Yo veo las caras de estos jóvenes y me van inyectando esa energía. Definitivamente, pues, es una tarea nuestra, como en el Instituto Leones, continuar apoyando este tipo de... ¿Y quién fue la idea de crear este Club de Ciencias? De los profesores, de los profesores. Nace de ellos. Cuando me comentan este proyecto, pues, sin analizarlo mucho, ciertamente, porque de eso es de lo que se trata, ¿no? De tener ese producto, que lo palpen. Yo digo, cuando el joven deje de preguntarnos para qué sirve esto y nos diga dónde está la fuente, hacia dónde puedo ir, creo que nosotros ya hemos avanzado más que simplemente dar una nota, sino generar un producto, ¿no? Y, naturalmente, contribuir a la ciencia, ¿no? Pues yo les agradezco mucho que nos vayan a compartir estos logros. Y los que siguen, ¿no? Ahora que viajen a otros países con estos mismos productos, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho y los felicito. No, agradecer el espacio y, sobre todo, motivar no solo a los chicos del Instituto Leonés, sino a los chicos de la ciudad y del Estado, a que sigan participando, que busquen más espacios, que ellos mismos los busquen y los creen. Muy bien. Y qué buena iniciativa. Gracias. Felicidades. Bueno, el Instituto Leonés, con este reconocimiento y el premio al esfuerzo de haber intentado algo diferente, como la creación de un Club de Ciencias, nos da, de veras, mucho gusto. Vamos a continuar. Tenemos otras entrevistas en unos momentos más, todas interesantes. Si se queda con nosotros, lo va a ver.